Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suadita soy tu mamacito Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en Luis Gutín y crita en el que yo lo gato Pantalón valenciaga con to' los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, esperate, esperate, chico Chiqui chiqui chaca chaca, chiqui chiqui chaca chaca Chaca, chaca. Chica-chica liuchi Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su ahí soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uf, culpaso, uf, carajo, uf Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uf Bonita, uf, qué rica, uf Camina con su actitud Está en su mood, va a echar su vacío Like a dog, uf, uf ¿Qué muñequita? Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text These bitches do not exist to me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uf, culpaso, uf, carajo, uf Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uf A mí manero de ninguna A mí me preguntan por qué eres tan simple I was with some tough love and more duro No olvido y no te disculpo Come spend some money on a chula Hoes man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Healthy, never even took you out to give it up Hoes, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina Uf, culpaso, uf, carajo, uf Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uf Bonita, uf, qué rica Uf, camina con su actitud Está en su mood Ha hecho su aquí, like it's a woof Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita